Una réplica del túnel que encontrarán en Nevada, en los Estados Unidos de América. El equipo Hyperloop UPV cuenta en la Universitat Politècnica de València con un importante campo de pruebas, un tubo de acero de material ferromagnético donde probarán la tecnología de imanes. Esta es la clave de un nuevo medio de transporte, Hyperloop, un tren ecológico capaz de circular a 1.100 km hora. Un reto de Elon Musk, fundador de Tesla, Paypal y SpaceX. No podemos probar velocidad aquí porque al ser 12 metros no podemos ponernos a los 400 km por hora, por ejemplo, que estamos estimando que llegaremos. Entonces aquí se probará test mecánico, test de neumática, test de vacío, porque se quiere tapar y poner unas bombas de vacío. Estos son los test que el prototipo de la UPV deberá pasar en la competición universitaria organizada por Elon Musk para encontrar las mejores ideas de jóvenes talentos. La cita será en verano del 2018. En abril esperan comenzar a probar su prototipo en estas nuevas instalaciones únicas en una universidad europea. Más de 40 instituciones patrocinan este proyecto. Los jóvenes han construido los soportes de hormigón gracias al apoyo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón y del Departamento de Edificación de la UPV. Hyperloop UPV, formado por 33 personas, es un grupo de makers dentro de Generación Espontánea, el proyecto de la universidad que apuesta por el desarrollo de las competencias transversales. Han visto que lo que hacen van a tener un impacto, aprenden muchísimo y sobre todo hacen un proyecto complejo. Y que eso está muy bien valorado también por los empleadores. De hecho, muchos de ellos ya tienen trabajo. Es decir, este año los 18 que nos abandonan, todos han tenido trabajo gracias a este proyecto y cinco de ellos han creado una empresa. La experiencia se ha convertido en proyecto profesional y han creado celeros. Después de nuestros estudios decidimos dar el salto a empresa y un poco intentar desarrollar tecnologías, pero ya a nivel industrial y que sean aplicables no solo a Hyperloop sino también a otros métodos de transporte para mejorar la eficiencia y también hacerlo más sostenible. Climate Kick, la principal iniciativa de la Unión Europea sobre Cambio Climático, apoya a Celeros, que ha empezado con buen pie. Acaba de recibir el premio Everest dotado con 60.000 euros y un servicio de asesoramiento valorado en 10.000 euros más.